¿Dormir contigo? ¿En la misma cama? No tiene caso, acuérdate que estoy embarazada. No importa. Aunque no podamos hacer nada, por ahora somos marido y mujer. Claro, claro, hija. Carmelo te va a cuidar. Y va a ser complaciente contigo, ¿verdad? Sobre todo voy a ser cariñoso. Aunque solo durmamos juntos. Quiero sentir el calor de mi esposa a mi lado mientras nace el niño. Y ya después, pues, haremos más niños. Yo preferiría no tener más hijos. No, no, lo siento, mi amor. Pero mi hijo no se puede quedar sin hermanitos. Es decir, los hijos únicos son odiosos. Y no solo los hijos únicos. Ahí tienes como ejemplo a mi hermanito Ricardo. Ay, Silvia, aunque no lo creas, me da pena lo que te pasa. ¿De verdad? Hay quienes dicen que aún en estado de coma, uno puede entender cuando le hablan. Así que te lo digo en serio. Me da mucha lástima, pero tú... Terca, terca, terca que te querías operar. Y lo que te pasó te lo mereces por ser una histérica. ¿Ya ves el resultado? Ahora yo no tendré que soportarte. Y seré rico. Deja de hablar mal de Ricardo, que él sí sabe lo que hace. Mamá, pero me dijiste que te estaba dando la espalda. Niña, vete a tu recámara, ¿sí? Ándale. Ay, Carmelo. Los hijos, los hijos. Dan muchas alegrías, pero también penas. Y claro, uno siempre tiene que ver qué es lo mejor para ellos. Me voy a descansar. Ya sabes en qué recámara, mi amor. Eh, yo voy a ver si no se le ofrece nada a la señora. Tardísimo, qué bárbara. Voy a llegar tarde a mi cita con Merlín. Merlín, ¿y ese quién es? No me digas que no sabes. Es un vidente famosísimo. Predice el futuro de grandes empresarios y políticos. Mira, por lo menos lo consultan cinco secretarios de Estado. Es buenísimo. ¿Y a poco usted cree en esas cosas? Ay, claro. Te digo que este hombre no falla. Y ya me voy a que me lee el futuro, que ahora sí es prometedor. Yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Y Petra se puso a defender a Carmelo y se fue con él para ayudarlo a controlar a Catalina. No lo puedo creer. De esa señora se puede esperar todo. Yo no sé cómo le seguí dirigiendo la palabra luego de saber que aceptó dinero de la señorita Antonieta para hacer el cambio de los bebés. Pero no lo hizo, se arrepintió. Y yo pienso que Petra no es tan mala como piensas. ¡Pero si te estoy diciendo lo que hizo! Bueno, cálmate. Perdóname, es que estoy desesperado. No sé qué va a pasar con Catalina y conmigo y como Carmelo está loco, pienso lo peor. Mira, por el momento no hay nada que se pueda hacer. Hay que esperar a que se enfríen las cosas antes de hacer otro intento para separar a Catalina de Carmelo. Alicia piensa como tú que Petra es buena y que si se fue con Carmelo solo para ayudar a Catalina. ¡Ojalá fuera cierto! ¿Cómo crees, señor, que voy a estar de acuerdo con lo que Carmelo hace? Ya decía yo que era el colmo. Pero como me han traicionado tantas personas. La señorita Antonieta, la señora Joaquina. No, pues sí, en esa sí que no se puede confiar. Pero en mí sí. Ya ve que yo hice mucho daño antes con todo ese asunto del cambio de los niños. Pero me arrepentí y quiero de alguna manera compensar a Sebastián. Además, usted es la mejor amiga de Alicia y yo a ella la he llegado a querer como si fuera mi hija. Le creo, ¿eh? Y por lo mismo le pido que me ayude a que Carmelo no le haga daño a mi hijo. Sí, sí, pero ¿sabe qué? Para eso tiene que escaparse otra vez. Pero hay que planearlo muy bien todo. No, 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 doña Petra. Ya no voy a tratar de escapar. ¿Por qué no? Porque Carmelo está loco. Ya me di cuenta de que ya no se va a detener por nada del mundo. Si descubre que me quiero escapar otra vez. Ahora sí ya no habrá poder humano que salve a mi hijo. Pero, ¿y entonces qué va a hacer? Avisarle a Sebastián que no hará nada. Porque ante todo está la vida de nuestro hijo. Pero, es... Por favor. Ya lo decía. Le voy a escribir una carta a Sebastián y quiero que se la lleve, ¿sí? Está bien, pero ¿está segura, segura? Sí. Le explicaré todo a Sebastián y le diré que por el bien de nuestro hijo es el final de nuestra relación. ¡Auch! Yo pensé que por lo que cobre iba a llegar un lugar, no sé, como que más elegante, ¿no? Las estrellas dicen que si quiero prosperidad, debo seguir hasta el 2000 en el humilde lugar donde comencé. ¡Ay, caray! Bueno, estoy ansiosa porque me lea el futuro. Escriba su nombre completo y su fecha de nacimiento. Es importante que no mienta en el año de nacimiento. De lo contrario le leeré el futuro a otra persona. Supongo que puedo confiar en su discreción, ¿verdad? Es que siempre me dissonazó hoy. Pórtala en tres. ¿En tres? A ver, diga, por mí, por mi casa. Por mi casa. Y por lo que pueda ser. Y por lo que pueda ser. Quiero saber si voy a vivir en las domas pronto. ¡Que me dé! ¡Que me dé! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué barbaridad! ¿Qué, qué, qué, qué? Veo un cambio de casa, pero no, no es afortunado. Eso no puede ser. Es lo que dicen las cartas. Y tiene que tener cuidado. Porque veo aquí dos pleitos familiares muy fuertes. Bueno, ha de ser porque me estoy divorciando. No se trata de eso precisamente. ¡Ah, enfermedad! ¡Ah, y muy grave! Caerá sobre usted una enfermedad terrible. ¿Cómo cree? Yo siempre siento muy sana. La única enfermedad que padecí es la pobreza. ¡Y ya me estoy curando! Las cartas no mienten. Oiga, lo que me dice no tiene nada que ver con mi vida. Se me hace que usted es un fruto. ¿Habrá una muerte cercana a usted? No, 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 no es una. Son dos. Ay, no, no, ya ni siquiera. No sé por qué lo recomiendan tanto cuando usted es un hombre tan negativo. Yo no le creo nada. Pero, ¿todo esto pasará? Miren, de todo lo que dice, la única muerte que me gustaría de alguien cercano es la de Sebastián Mendoza. Uno no elige. Mi futuro pinta maravilloso. Y no le voy a hacer caso. Es más, no le voy a pagar por esto, fíjese. Ay, pobre señora. Tiene un futuro negro. Se ciernen sobre ella muchas tragedias. Muchas tragedias. Y todas ellas sucederán muy pronto. Muy pronto. Bueno, pues esta es la sorpresa que te tengo. Mañana mismo empiezas a grabar. ¿Pero tan rápido? Todo está listo. Solo falta que tú digas que sí, firmes unos papeles y te presentes en el estudio ya. Pues allí estaré. Me alegro. Ah, mañana mismo tenemos que ver promoción, publicidad, otras cosas. Ramiro, nos vemos. Y recuerda, este es el principio de una brillante y grandiosa carrera. Gracias, te acompaño. Y sé que vas a tener boca de profeta. Esa canción se la escribí para alguien muy especial. Lo sé. Hasta luego. Hasta luego. No cierre, no cierre. Pásate, Petrita. Gracias. ¿Sabes algo de Catalina? Sí, claro. Está el joven Sebastián. Sí, sí, ahorita le aviso. Gracias. Petra, ¿es cierto que no está de parte de Carmelo? ¿Que solo estaba fingiendo? Pues claro. ¿Pasí poder ayudar a la señora Catalina? ¿Cómo están? ¿Cómo están ella y mi hijo? Dentro de lo que cabe bien. ¿Y qué dice? ¿Acaso Catalina ya pensó en otra manera de escapar? Mire, mejor lea esta carta que ella le manda. Mi amor, sabes que te quiero como a nadie en el mundo y que solo podría ser feliz estando a tu lado. Pero Carmelo está loco, Sebastián. Hoy por poco mata a nuestro bebé. Y su vida es lo primero para mí. Y estoy segura que también para ti. Así que por el bien de nuestro hijo, mi amor, esto es el fin de nuestra relación.